Martín, el cantante de Los Negronis. Así es. Muy bien, bueno, ¿cómo te sentiste esta noche? ¿Cómo te convoca Katerin Sierra? Primero me convocó ella, después la convoqué yo a ella. Claro, es verdad, porque hicimos un videoclip juntos. Porque hicimos un videoclip juntos de música. Te vi con la trompeta, Katerin Sierra. Yo no sabía que tocaba el tromón. No, es que ya, ahora terminamos la nota y ya tenemos toque con Los Negronis, ya nos vamos. Ya es parte del estado. Se va Katerin con nosotros, obviamente. No, me había, me mandó unos mensajes, ¿no? Unas cosas ahí y este... Me convocó, después yo a ella le pregunté también por el tema del video y se prendió siempre, aparte, una genia, una genia en todo sentido. Toda la organización, todo lo que conlleva a armar algo así desde cero. Sobre todo acá en Uruguay que, como le dije hace un rato a los jurados y a la gente que le apoyo a los artistas uruguayos, a veces cuesta un poco más, pero generalmente siempre es a pulmón. Siempre es a pulmón, entonces es totalmente valorable. Y bueno, ni que hablar que los chicos que vinieron hoy, para mí eran todos para pasar, yo los quería hacer pasar. Claro, sí, viste que pasa. Pero no, Martín, no podés pasar todo. Son seis, nada más. Pero son seis, bien pasados los seis, ahora viene la otra ronda. Espero estar convocado y espero poder venir. Hoy safe porque justo arranco más tarde con la orquesta, si no me lo perdía, pero bueno, está. Por suerte, sí, un gusto y un placer compartir esta noche con ustedes. Bueno, ¿y cómo fue el videoclip de ustedes juntos? Me muero. Había más bailarinas también. Sí, estaba con el staff. ¿Tiene un staff acá que tiene que...? ¿Estaba tu staff de modelo? Obvio, mi amor. Nada, nada, la pasamos divino. Un día de playa que no arrancó de playa, porque aparte nosotros veníamos de Paisandú de tocar con la orquesta. Y nos juntamos ahí en el punto de encuentro donde salimos nosotros los negroni ahí en el MAM. Y nos subimos a la camioneta y cuando veníamos por Avenida Italia, se vino la tempestad. Y nos íbamos a ver un video en la playa, lloviendo, y nos íbamos a caer. Y ahí se iluminó el camino, seguimos el lugar, grabamos. Cuando quisimos ver, estaba el sol que nos rajaba la tierra y pudimos grabar el video en la playa. Y la verdad que la chica tremenda onda. Pasamos una tarde fenomenal. Muy bien, estuvo muy bueno el video. Sí, una experiencia increíble. Y las chicas también quedaron súper compadas. Bueno, me acompañan en todo. Aparte con la buena energía también de Martín y su gente, nos hicieron sentir como unas reinas. Así que, nada, gracias por eso Martín. No, gracias a vos, Katrin, por la convocatoria. Después te va a llegar el voucher. Como todo acá. Bueno, nada, hay que hablar. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Feliz de estar acá. Y bueno, vamos a ver qué pasa en la próxima etapa, Katy. Vamos a ver qué pasa. A darle lo mejor. Que se pueden inscribir, se pueden inscribir. Exactamente. Seguimos con inscripciones abiertas a través del Instagram de Talentos Betel Internacional o del mío personal también, que es Katrin Cerro, ¿ok? Así que por allí le vamos a estar pasando toda la información para poder vivir también de lo que es esta noche de glamour. Muy bien, muchas gracias chicos. Muchas gracias. 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 Gracias.